¿Cuántos de nosotros hemos usado una linterna para guiar nuestro camino? Sobre todo en momentos donde no sabemos para dónde ir, una linterna, una lámpara nos ayuda mucho. No sé si has ido camping o eres de aquellas personas que ha visitado algunos de esos lugares donde no hay luz y tú dices, ¿dónde dejé mi linterna? Bueno, la linterna nos ayuda para muchas cosas. Lo primero es para alumbrar el camino, porque sin la linterna estamos en profunda oscuridad. Y cuando estamos en profunda oscuridad, algo suele suceder. Hay ansiedad, no sabemos para dónde vamos a ir, no sabemos si tropezaremos en el camino y sobre todo no sabremos si estamos tomando la dirección correcta. Pero cuando encendemos la luz nos damos cuenta que podemos ser dirigidos por Dios. Dios es quien nos da dirección y propósito en nuestra vida. Y solamente Él es la luz que ilumina nuestro caminar. El día de hoy estamos hablando de nuestra serie de sermones que hemos titulado Esta serie preciosa, Todas las cosas nuevas. Y creemos que Dios es nuestra luz y creemos que Él hace un nuevo propósito en nuestras vidas. Creemos que Él se manifiesta de maneras sorprendentes y que aún en momentos difíciles Dios está presente con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios es tan grande, tan maravilloso, que Él nos quiere dirigir en todo lo que hacemos. Pero muchas veces no queremos ser dirigidos por Él. Y no sé si tú te has hecho algunas preguntas como esta. ¿Por qué? Y yo quiero que la leas y la veas y te la lleves a la casa, le tomes una foto. Porque esta pregunta nos la hacemos diariamente. ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué a mí me está sucediendo eso? ¿O por qué me sucedió? ¿O por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios me tiene en esta prueba tan difícil? Nos hemos hecho esta pregunta. ¿Sabes? Esta es una de las preguntas donde todo ser humano es catalogado que son preguntas de existencialismo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, eso nos lleva a otra pregunta. Y la otra pregunta que nos hacemos es ¿para qué? Diga conmigo ¿para qué? No sé si te has preguntado el por qué muchas veces. Pero el por qué te remonta a la otra pregunta que es ¿para qué? ¿Para qué Dios me tiene aquí? ¿Para qué Dios me está usando? ¿Para qué Dios está permitiendo esta prueba en mi vida? ¿Para qué Dios me ha capacitado? ¿Para qué Dios me está capacitando? ¿Para qué estas experiencias tan difíciles, este dolor que estoy pasando? Una de ellas nos habla del propósito de la vida. Es decir, la pregunta ¿por qué? Pero la otra es, nos habla del destino en nuestra vida. Y es ¿para qué? ¿Para qué Dios está haciendo esto en mi vida? Así que el día de hoy creemos que Dios está haciendo un propósito nuevo. ¿Cuántos creen eso? Y creemos que Dios pasea en medio de lo imposible. Dios se mueve en circunstancias adversas en nuestra vida. Y cuando tú piensas que Dios no está actuando, Dios está obrando. Y el día de hoy vamos a hablar de un nuevo propósito. Porque creemos que Dios está haciendo un nuevo propósito en nuestras vidas. La semana pasada comenzamos a compartir que Dios es experto en hacer cosas nuevas. Y que Él ha creado todo lo que existe, pero aún en su creación Él hace cosas nuevas. A nosotros nos ha creado, pero antes de conocer a Cristo y ahora que conocemos a Cristo, Él sigue haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Él promete hacer cosas nuevas, problemas que hay en nuestras vidas a nivel individual, familiar. Pero también lo vemos en las guerras, en los problemas nacionales en países como Afganistán, problemas nacionales en países como Cuba, lo vemos en países latinoamericanos, Venezuela, otros dilemas políticos, sociales, gran incertidumbre que hay en el mundo. Y Dios aún está en su trono. Y la pregunta que nos remontamos es, ¿cómo mantener el gozo? ¿Cómo mantener la paz en medio de circunstancias adversas? ¿Cómo es que yo puedo tener una postura de gozo y de paz en medio de una circunstancia difícil y adversa en mi vida? Hemos dicho que comenzamos a estudiar la epístola del gozo que se encuentra en la carta a los filipenses. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia en Filipo de cómo mantener el gozo en diversas circunstancias en su vida. Y hemos visto que la epístola de los filipenses se puede resumir, los cuatro capítulos se pueden resumir en lo siguiente. Lo primero es, capítulo 1, la mente sencilla. El capítulo 1 nos habla de la mente sencilla. El segundo capítulo nos habla de la mente sumisa, de que tenemos que tener nuestra mente sometida a la mente de Cristo. El tercer capítulo nos habla de una mente espiritual, que debemos desarrollar una mente espiritual para poder discernir las cosas espirituales y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el cuarto capítulo nos habla de una mente segura. La epístola de los filipenses nos muestra cómo desarrollar la mente de Cristo. Y si hay algún tipo de mente que queremos desarrollar es la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere tener la mente de Cristo? Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo no quiero desarrollar otro tipo de mente porque mi mente es falente, mi mente se agota, mi mente no tiene todo el conocimiento. Pero la mente y la perspectiva de Cristo puede ampliar nuestra vida. Y hablamos la semana pasada de que hay cuatro ladrones comunes que nos roban el gozo. Usted está gozoso en el día, en un día en particular, y hay cuatro ladrones que nos roban el gozo. El primer ladrón son las circunstancias. Circunstancias, lo que está pasando, las circunstancias, nos levantamos y las circunstancias atropellan nuestro diario vivir y nos quitan muchas veces o nos roban el gozo. También hay otro ladrón que es la gente. La gente a veces nos roba el gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los que no, pues están en negación, como digo siempre. Porque hay personas que nos roban el gozo. Usted está contento, está gozoso y de repente una mala palabra, una mala actitud nos roba el gozo. Lo tercero son las cosas. Las cosas. Hay personas que lo tienen todo y a su vez no tienen nada. Y el que tiene algo quiere tener más. El punto es que no estamos satisfechos. El punto es que hay personas que dicen, si tuviera esto voy a ser feliz y contento. Pero una vez y lo tiene, ya no es feliz y contento. Y la otra cosa es la preocupación. Yo siempre he dicho que la preocupación excesiva es ateísmo práctico. Es decir, la persona que siempre está preocupada es una persona que no tiene el conocimiento de que Dios tiene el control. Y es como si no confiásemos en Dios. Así que al seguir este mandamiento de la Sagrada Escritura, que debemos tener gozo en nuestra vida, sabemos que ese gozo no puede ser producido por nosotros mismos. Y es en ese escenario donde el apóstol Pablo nos escribe en el primer capítulo de La Mente Sencilla. Y vamos a ver el día de hoy de los versículos 19 al versículo 30. ¿Está conmigo preparado y preparada el día de hoy? Vamos a entrar a esta carne espiritual que tenemos aquí. Dice así la palabra de Dios, versículo 19. Dice, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida, diga conmigo mi vida, dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más la labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido. Hay otra traducción que dice estoy en una encrucijada entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Versículo 25 dice, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a creer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos de mí en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo deben vivir como ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. Luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar, dice la palabra, por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a aquellos para que sean destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no sólo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Qué preciosa es su palabra. Ahora, vamos a hablar de entender el propósito nuevo que tenía el apóstol Pablo, pero que también tenemos nosotros. Porque si hay una pregunta recurrente en la mente de muchos es ¿cuál es mi propósito? Y vamos a entender cuál es el propósito de aquella persona que recibe a Cristo en su corazón. Y lo primero es la razón del propósito. Hay una razón por la cual fuimos creados y hay una razón por la cual fuimos llamados de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es la razón de ese propósito? Muchos podemos preguntarnos ¿cuál es ese propósito de Dios ahora en Cristo Jesús? El apóstol valora mucho la oración de la iglesia en Filipos y recuerde que la obra y el poder del Espíritu Santo está en esta iglesia, pero también hay pruebas que tiene la iglesia. La iglesia tiene críticas. Algunos están con Pablo, otros no están con Pablo, pero la iglesia es generosa. Ha apoyado a Pablo y mandan a un hermano llamado Epafrodito. ¡Qué nombre tan lindo! Ese hermano llega, le da buenos reportes al apóstol y toda la cosa, llega con una ofrenda y ese hermano Epafrodito trae buenas y malas noticias que el apóstol Pablo pudo recibirlo y quitarle el gozo o mantener el gozo que tenía. Y lo primero que vemos es que el apóstol expresa la razón de este nuevo propósito. Y lo primero es la libertad que él tiene en Cristo. Ahora, recordemos que él tiene una libertad. Versículo 19, hay una libertad en Cristo Jesús. El versículo 19 nos habla de esto. Pablo quería ir a Roma como predicador, pero resultó yendo como prisionero. Él pudo haber escrito toda una carta quejándose, pero en su mente sencilla lo llevó a experimentar el gozo de Dios. Lo resumió diciendo lo siguiente, las cosas que me han sucedido han servido para difundir la buena noticia. En el versículo 12, que no lo leímos, usted puede regresar y vemos que el apóstol dijo, todo lo que me ha pasado, la prueba que ha pasado en mi vida es para difundir la buena noticia. ¿Cuántas cosas en tu vida no han sido transformadas y ahora han servido para difundir la buena noticia? Cosas difíciles en las que tú pasaste o que estás pasando, Dios las va a usar. La lista se encuentra en Hechos capítulo 21 al versículo, del versículo 1 al 17, pero también en todos los capítulos del capítulo 21 al capítulo 28 de Hechos, el apóstol Pablo lo vemos sufriendo cantidad de cosas. Empieza con un arresto ilegal de Pablo en el templo de Jerusalén. Ahí lo vemos que lo arrestan. Los judíos pensaron que había profanado el templo de ellos al traer gentiles y los romanos pensaron que era un egipcio renegado que se figuraba entre los criminales más buscados. ¿Se imaginan el pobre apóstol Pablo? Pablo estaba en problemas tanto políticos como religiosos. Él permaneció en Cesarea como prisionero por dos años y después compadeció delante de César, lo cual era un privilegio para todos los ciudadanos romanos. Antes, verdad, de ser enviado a Roma. Cuando iba para Roma en el camino, en el barco, fue destrozado dramáticamente. Hechos capítulo 27. Después de tres meses en espera en la isla de Malta, Pablo se embarcó hacia Roma para enfrentarse al juicio con César como lo había pedido. Para muchos esto pudo haber sido una tragedia, pero el apóstol Pablo tenía gozo en su corazón. ¿Se imaginan? Él estaba gozoso en su corazón y todo le estaba yendo de mal en peor. Y la pregunta que sigue es, ¿cómo es que tuvo éxito para poder compartir el evangelio? Pablo no encontró gozo en las circunstancias, ni en sus circunstancias ideales que podía pensar, sino en ganar a otros para Cristo. Las circunstancias hacían creer a otras personas en el evangelio y el progreso que esa palabra se usa, ese avance. Él fue un pionero, aún en tu dolor, Dios va a usar eso como un pionero para que Dios te bendiga, para que Dios te use en ese lugar donde vas a llegar, para que Dios te use aún con las tragedias que has pasado. Tú eres un pionero, el avance es la palabra pionero. Y la palabra pionero nos hace entender que Dios hace algo nuevo en ti y a través de ti. Y no importan las circunstancias, no importan los problemas que tengas, Dios va a usar eso porque tú eres pionero en el poder del Espíritu Santo de Dios. Me fascina eso. ¿Sabes? Segunda de los Corintios 5.17 es un versículo que nos lo memorizamos los creyentes, que dice esto significa que todo el que pertenece a Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Es una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una vida nueva ha comenzado. Pero la disyuntiva es ¿cómo es que ha comenzado una vida nueva si sigo teniendo problemas? ¿Cómo es que ha comenzado una vida nueva si todavía tengo conflictos? ¿Cómo es que esto se ve en la vida cristiana? Bueno, el objetivo del apóstol Pablo era traer honor a Dios. El versículo 20 lo expresa, lo externa muy bien, donde dice tengo la plena seguridad y esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que yo muera, mi vida va a dar honor a Cristo, mi vida va a dar honor a Cristo, tu vida, mi vida, nuestra vida le dará honor a Cristo. Pase lo que pase, Dios será glorificado en nosotros. Es lo que dice aquí, es parte del propósito del apóstol Pablo. Él tenía libertad en Cristo aunque era prisionero, paradójico ¿no? Él estaba contento y feliz, tenía libertad en su corazón, tenía libertad en su alma y en su espíritu, pero era prisionero, estaba encadenado a un guarda romano todo el tiempo, pero tenía libertad en Cristo porque él sabía que no eran las circunstancias que lo limitaban, era el poder de Dios. Aún a través de las cartas él ministraba, aún a través de su testimonio él ministraba y tú te puedes sentir en una prisión emocional, en una prisión espiritual, en una prisión física aún si me estás viendo o me verás y estás en la prisión puedes estar ahí, pero tú puedes ser libre a través de Cristo Jesús porque él nos ha hecho libre y al que elijo libertad será verdaderamente libre. Una persona que conoce a Jesús es libre, es libre en todo momento. Dice ¿cuántas cosas nos pasaron? El objetivo es traer honor a Cristo. El secreto es este, lo escribí. Cuando uno tiene la mente sencilla, capítulo 1, considera las circunstancias como oportunidades dadas por Dios para el progreso del Evangelio. Uno considera las oportunidades que Dios nos da, uno se regocija de ver lo que Dios va a hacer en lugar de quejarse por lo que no hizo. ¿Sabes? Hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. ¿Usted ha leído ese libro? Son de esos libros en el Antiguo Testamento que todo el mundo como que se lo pasa. ¿Lamentaciones? Lamentations. ¿Qué es el libro de Lamentaciones? Lamentaciones. Porque tenemos que lamentarnos muchas veces. Yo me lamento en esta semana de muchas cosas que están pasando en el mundo. Mi corazón se mueve y por eso estamos orando porque creemos que Dios es más grande que las circunstancias. Y hay momentos donde debemos lamentarnos, donde debemos orar, llorar delante de la presencia de Dios. Hay momentos de lamento. ¿Cuántos han tenido esos momentos? Todos nosotros. Hay lamentaciones. Los salmos son lamentos, son cánticos de lamento, pero también de gozo, de persecución, de alegría, de sencillez. Pero aquí el apóstol hace algo en su vida. La razón es traer gloria a Dios a través de nuestras vidas. Somos conductos de su gloria. ¿Sabes para qué estás aquí el día de hoy? Para traer gloria a Dios. Lo vuelvo a repetir porque hay uno que otro dormido todavía. ¿Para qué estás aquí? Para traer gloria a Dios. Dios va a usarte así como eres para traer gloria a Dios. Lo segundo es las crisis para cumplir el propósito de Dios. Primero, entendiendo el propósito de Dios. Y lo segundo es que Dios usa las crisis. Ay, pastor, ya no me gustó eso. Yo me voy a una iglesia que me hagan sentir el campeón todas las semanas. El luchador que hay en ti. Corre, claro que sí. Aleluya. Gloria a Dios. No, pero Dios usa las crisis. Ay, ya no me gustó. Ya se metió en la nevera. Ya se metió ahí donde no quiero que se meta, pastor. Donde tengo las cosas guardaditas aquí. Porque esas cosas nadie me las va a quitar. Dios usa las crisis. Fíjese lo que dice. Ay, aquí está bueno. Versículo 21 dice. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Usted ha escuchado este versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así no lo aprendimos. Pero si vivo, puedo realizar más la labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo. Lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con la vida. Para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Él ya la había experimentado, pero él les iba a ayudar a ellos a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús. De lo que él está haciendo por medio de mí. Las pruebas para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas son muchas. Si yo te pregunto, estás pasando por una prueba, ¿qué me dirías? ¿Quiénes están pasando por una prueba ahora? Levante la mano. Está bien. Quizás todos tenemos algún tipo de prueba en nuestra vida. Lo expresó muy bien el apóstol Santiago en su teología de vida. ¿Sabes? A mí me fascina el apóstol Santiago. Santiago porque, como dicen en un sector de mi país, el apóstol Santiago es rajatabla. Es decir, va directo y ahí a la yugular. Así como que va con lo que da. Santiago va directo al corazón. Y dice lo siguiente, versículo 2 del capítulo 1. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ay, ¿qué es eso? Volvámoslo a leer. ¿Leímos la Biblia o estamos leyendo otro Biblia? Dice, amados hermanos. Vamos a ponerle el tono poético. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Ah? ¿Qué? ¿Eso está en la Biblia? Que yo me tengo que alegrar cuando tengo problemas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son esos versículos que uno se queda como, ¿what? Señor, ¿de verdad? ¿Quieres usar la prueba para que yo me alegre? Cuando usted está en prueba, se alegra. Diga no. Porque yo sé que es la verdad. Todos nosotros cuando tenemos prueba no estamos contentos, felices, gloria a Dios. No. Humanamente nos duele. Humanamente es fuerte. Humanamente hacemos el para qué y el por qué. Señor, ¿qué estás haciendo? Ahora no hace sentido. Y entonces el apóstol Pablo llega a un axioma, a un emblema de vida. Versículos 21 y 22. Dice algo maravilloso. Si no se le queda nada del sermón, subraye este punto. Está ahí. Vivir para morir y morir para vivir. Ese es el axioma de vida del apóstol Pablo. Yo quiero vivir para morir y morir para vivir. Es paradójico. El apóstol dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol está diciendo cuando yo me muera, yo voy a ir al cielo. Cuando yo me muera, ay, voy a estar gozando de la presencia de Dios. ¿Y qué le puedes hacer a una persona que no tiene temor a la muerte? La respuesta es nada, nada. ¿Qué le puedes hacer a una persona que no tiene temor a la muerte? Nada. Está en el hospital, dice me voy con Cristo. ¿Verdad? Viene Cristo por mí, gloria a Dios, me voy con Él. Pero una persona que le tiene temor a la muerte dice, ay, me da cuchillito, me da cuchita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está seguro o segura de su salvación. Y el apóstol dice, sea que viva o sea que muera, yo estoy convencido que si me voy con Cristo sería mucho mejor. Pero ¿saben qué? Todavía están ustedes que me dan dolores de cabeza. Y me tengo que quedar, dice el apóstol. Sería mucho mejor irme. Pero no, están ustedes. Y quiero predicar y quiero animarlos para que ustedes se alegren, para que ustedes se esfuercen, para que ustedes sepan que hay un Dios vivo. Que aunque yo estoy en cadenas, hay gozo en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y venga lo que venga, venga las pruebas, venga las dificultades. Dios está actuando poderosamente como poderoso gigante. Él no nos deja, Él no nos abandona. Él está con nosotros todos los días. Él está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Y cada día somos conducto de su gloria. Cada día Dios está obrando. Cada día Dios está transformando. Cada día Dios nos está fortaleciendo. Cada día Dios nos está levantando como luminares para glorificar su nombre a través de nosotros. El apóstol comienza a desarrollar cada vez su sentido de vida al dar gloria a Dios y honra a Él independientemente de sus circunstancias. ¿Sabes? Aquí lo escribí. De repente a veces me expido. A causa de sus cadenas, Cristo fue conocido. Porque regresó, ¿verdad? Fue para Roma, no como predicador, sino como prisionero. Pero recuerde que predicó el evangelio desde la cárcel y el Señor fue glorificado. A causa de las cadenas, Cristo fue conocido. A causa de sus críticos, Cristo fue predicado. Sin embargo, a causa de su crisis, Cristo fue magnificado. A causa de su crisis, Cristo fue magnificado. Era posible que Pablo fuese hallado traidor a Roma y esperar su ejecución inmediata. Su juicio preliminar aparentemente iba viento en popa. La verdad es que este es un emblema para la vida. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. ¿Sí o no? De un día para otro. En un momento pueden cambiar las cosas. Y el apóstol Pablo lo puso así. Por eso él llega a la siguiente perspectiva de vida al cual todos tenemos que llegar. Yo tengo que arribar ahí, yo tengo que llegar ahí también. Vivir significa vivir para Cristo. Y el morir es aún mejor porque estaremos plenamente con Él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué se le puede hacer a una persona que no tiene temor a la muerte? Nada. Aunque vivimos, estamos muriendo, pero espiritualmente debemos morir para vivir en nuestra vida. Debemos morir a nuestro ego. Debemos morir a nuestro yo. Debemos morir a nuestros círculos de ambición mental y filosofías que no sirven para nada. Nuestra vida debe ser como un telescopio. ¿Cuántos han visto un telescopio? Así sea por foto. ¿Sabe? Nuestra vida, que a mí me gustan mucho las ilustraciones porque si se ha dado cuenta, porque acordamos, nos acordamos de los principios. Nuestra vida debe ser como un telescopio que acerca a la gente a Cristo. Por ejemplo, para las personas no creyentes, Cristo puede ser un personaje abstracto que vivió hace siglos. Sin embargo, cuando un incrédulo observa a un creyente pasar por una crisis, puede ver a Cristo magnificado y mucho más cercano. Para Pablo y para nosotros, Cristo está aquí y ahora con nosotros. Tu vida puede ser un telescopio, mi vida puede ser un telescopio. Para la gente del mundo, ellos no les hace sentido, los incrédulos, si les dices unos versículos, qué bien. Pero cuando tú estás pasando por circunstancias adversas, eres un telescopio que las personas se acercan más a Cristo a través de tu vida. Porque dicen, si esa persona tiene fe en medio de esa circunstancia, pueden ver a Cristo magnificado. Pueden ver como la lupa espiritual. Antes Cristo era abstracto, ahora es práctico. Porque esa persona, pase lo que le pase, esa persona tiene una fe arraigada en Cristo Jesús. Y Cristo es magnificado. Es como un lente. Tú y yo somos el lente. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la razón de vivir es dar fruto para la gloria de Dios. El apóstol estaba listo para ir con Cristo, pero sabía que era mucho mejor permanecer. Debemos vivir un día a la vez, pero a la luz de la eternidad. El versículo 21 puede ser una prueba valiosa para nuestras vidas al llenar la frase. Por ejemplo, para mí el vivir es, y tú llenas la frase. ¿Qué es para ti el vivir? Ah, qué bueno. ¿Really? ¿De verdad? Para mí el vivir es, y el morir es, por ejemplo. Algunos ejemplos de la realidad. Para mí el vivir es el dinero, y el morir es dejarlo todo atrás. Eso pasa. Vives por el dinero, por todo eso, y hay que tener estabilidad económica. Yo soy de los que cree eso, que hay que dejarle un buen legado a nuestros hijos. Pero primero lo espiritual. Segundo, para mí el vivir es la fama, y el morir es ser olvidado. ¿Usted sabe que la gente se olvida de usted, por más famoso que haya sido? Usted queda haciendo un nombre en la historia. Uy, y eso, se murió Cantinflas, todavía se recuerda, pero ya casi ni se menciona. O no se ha muerto Cantinflas, y ni sé, creo que sí. ¿Se murió o no se murió? Sí se murió, ¿verdad? Me gustan las de Cantinflas, pero ya se murió. Queda en el recuerdo. Para mí el vivir es el poder, y el morir es perderlo todo. Yo quiero tener más poder, si yo soy poderoso, qué bueno es, qué bueno es. ¿Sabes? A veces tenemos ambiciones así en nuestra vida. Quiero ser famoso, quiero que la gente me conozca, quiero que toda la gente vea lo que soy. Hasta los pastores, para mí el vivir es tener una iglesia llena, que todo el mundo me conozca, que millones vean en la televisión lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué bueno es pregonar la buena noticia del Evangelio. Dios usa todo eso. Pero de verdad, para mí el vivir debe ser ¿quién? Cristo. Y el morir es ganancia. Hagamos una evaluación de nuestra vida. ¿Para qué vives tú? Ahora, tú dices, es que yo no puedo estar en la iglesia todos los días, pastor, para eso le pagan a usted. Yo no te estoy diciendo eso. El vivir para Cristo no quiere decir que vengas a la iglesia todos los días. Lo que quiere decir es que lo que tú hagas diariamente, sea a través de Cristo. Si estás estudiando, si estás trabajando, es para Cristo. Y lo haremos de la mejor manera posible. Debes ser el mejor estudiante posible, porque estás representando a Cristo. Estás magnificando a Cristo. Debes ser el mejor trabajador, porque estás magnificando a Cristo. Eres la lupa de Cristo. Como dijo Martín Lutero, dice, si yo fuera un barredor de corredor en la calle, yo barrería todos los días, como si el Espíritu Santo y el mismo Jesús fuera a pasar. Eso es lo que debe ser un cristiano. Hacerlo para el Señor. Que digan, uy, pero ¿quién limpió esto? ¿Quién lavó eso? No, Belrosita. No, la hermana. ¿Quién cocinó? ¿Quién me llevó? Es lo que hagamos. Hagámoslo para el Señor. Pero también nos habla de perseverar en el sufrimiento. Versículo 23 al 26, porque mi palabra puede cesar, pero la palabra de Dios no. Ahí dice, nuestra vida es un lente que hace a un Cristo pequeño verse grande y a un Cristo distante verse cercano. Esa está para tuitearla. Nuestra vida es un lente que hace que un Cristo pequeño se vea grande y que un Cristo distante se vea cercano. Que cuando la gente te vea, diga, yo veo a Cristo en ti. Eso fue lo que el apóstol estaba enseñando en esta oportunidad. Él iba a magnificar a Cristo. Lo tercero son las claves para cumplir el propósito de Dios. Dice el versículo 27, dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. ¿De dónde eres ciudadano? Yo no sé. Venimos de diferentes lugares. Y primero somos ciudadanos del lugar donde nacimos. Yo soy ciudadano colombiano, lo que significa que cada vez que voy a Colombia tengo que entrar con mi pasaporte colombiano. Y cada vez que tengo que salir de Colombia, aunque ya haya residido en Estados Unidos 20 años, tengo que salir con el pasaporte colombiano y tengo que pagar más impuestos porque soy colombiano. Qué beneficio, ¿verdad? Porque ahí nací, en Colombia. Y no se me puede olvidar de dónde soy. Pero soy ciudadano, americano también. Y en otros lugares entro con el pasaporte azulito, que abren las puertas muy lindo, en la mayor parte del mundo. Pero no podemos olvidar de dónde venimos. ¿Amén? ¿Sí o no? Es que ahora yo soy Roland Aguirre. Rolando Aguirre. No, soy colombiano. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Sabes inglés? Sí, pero pues no voy a cambiarme. Cuando me hice americano o ciudadano americano, porque todos somos americanos, siempre corrijo eso, en América Latina todos somos americanos. Hay diferentes tipos de etnicidad, ¿no? Anglos, sajones, latinos, hispanos. Todos somos americanos. Cierro paréntesis. El punto es el siguiente. Cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Colombiano. ¿A dónde resides en Estados Unidos? ¿Tienes doble ciudadanía? Sí. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? El apóstol dijo, eso es como basura. Más adelante lo vamos a ver, capítulo 2. Porque el apóstol saca un résumé, una hoja de vida impresionante. Para los que piensan que tienen la mejor hoja de vida, espérese lo que viene con el apóstol Pablo. En el capítulo 2, él nos muestra todo lo que hizo el apóstol Pablo. Y era ciudadano romano. No lo iban a juzgar como si no fuera romano, porque era romano. Lo tenían que juzgar como romano. Él tenía el derecho. Y entonces dice, la gente a la cual está hablando está familiarizada con los beneficios de un ciudadano romano. Porque Filipo o Filipos, en esa región, era gobernada por Roma. Entonces le dice, ustedes tienen que actuar como ciudadanos. ¿De dónde? Del cielo. Díganme conmigo del cielo. Uf. Yo sé que el pasaporte azulito cuenta mucho, el marroncito también, o el verdecito mexicano, de donde usted sea. Pero el pasaporte que más cuenta es el del cielo. Que seamos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo. ¿Sabes? Por eso nos llamamos hermanos y hermanas en la fe. Seamos de donde seamos, tenemos una misma ciudadanía, que es la ciudadanía celestial. Y allá no importa si hablas fuerte, si hablas sin la S, si le reemplazas la L por la R y viceversa. O si dices algunos regionalismos, ahí no importa. Porque somos ciudadanos de dónde? Del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y las claves son las siguientes. Debemos ser constantes en el comportamiento. Dice, si eres un ciudadano romano, sabes a lo que te atienes. Yo tengo un derecho de ser juzgado, les está diciendo el apóstol Pablo. Pero si eres ciudadano del cielo, debes ser constante en tu comportamiento. Dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, si tú eres una persona que dice ser creyente, debes comportarte como tal. Debe haber una diferencia entre el cristiano y el cristino o crispeta. Debe haber una diferencia. Que diga, no, ese sí es cristiano. ¿Cuántos versículos sabes? Como tres, lo repite siempre, pero no me impresionan los versículos. Me impresiona su estilo de vida. Me impresiona cómo trata su esposo, la esposa. Me impresiona cómo trata la esposa al esposo. Le dice, me amo mi señor. No, 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 no aplauda hermano porque le va mal en la casa. Cómo los hijos tratan a sus padres. Me impresiona cómo es su estilo de vida. Yo no soy tan adulto, pero ya no me impresionan muchas cosas. No soy tan viejito, pero soy un viejito en cuerpo joven. Y ya hay cosas que no me impresionan. No me impresionan los títulos, las posesiones, los números. Ya esas cosas como que pasaron en mi vida. Ya esas cosas como que no me impresionan. Me impresiona una vida transformada por el poder de Dios. Que cuando veamos esa vida yo diga, uy, yo quiero juntarme a ese hermano. Porque cada vez que yo me junto a ese hermano, hay algo tan lindo. Digo, no importa si habla bien, si habla mal, si tiene degree, si no tiene degree o pedigree. Si es graduado de aquí o allá. Pero esa persona me inspira a Cristo. A mí me gusta estar con personas que inspiran a Cristo. Y le oro al Señor que me use también para ser una de esas personas. Ciudadano del cielo. Está bien si quieres hacerte ciudadano aquí. Gloria a Dios. Chévere, rico, muy bueno. Pero lo primero es la ciudadanía del cielo. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Pero también tenemos que tener cooperación en el trabajo. Versículo 27. Debemos trabajar y cooperar. Dice, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, coma, luchando juntos, coma. Es decir, por la buena noticia. Hermanos, la unidad de la fe. Se toma una comunidad. Ustedes. Nosotros. Por eso digo que es importante reunirnos para que podamos animarnos diariamente, semanalmente, los grupos de conexión. Ahora vamos a comenzar las clases del instituto, las damas, los varones, los grupos oicos que están pasando. Es importante hacerlo los discipulados que estamos teniendo. Porque debemos cooperar en el trabajo unos con otros. Confianza en el Señor. Versículos 28 y 30 nos hablan de eso. Estos versículos Pablo nos da varias razones por las que debemos tener confianza en medio de las batallas en la vida. No solamente creemos en Cristo, sino que sufrimos por Él. La gente dice, yo creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo. Pero cuando vienen las pruebas dice, ya no creo en Cristo. No, eso ya no me gustó. Si la Biblia dice que vamos a padecer por Cristo, pero que también vamos a tener victoria a través de Cristo. ¿Amén? Yo no he visto una prueba que no tenga fecha de caducidad. ¿Usted se acuerda del último problema que tuvo? Quizás fue ayer o sigue en problema, pero acuérdese del último. Tiene su fecha y Dios te sacó de ahí. ¿A poco? Termino mexicano. ¿A poco no crees que Dios te va a sacar ahora? ¿A poco no crees que el Señor se va a glorificar en ti? ¿A poco no crees que tu aflicción le traerá honra al Señor y gloria a Él? ¿A poco no crees que la lupa eres tú que va a magnificar a Cristo para que otros lo vean? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La aplicación es la siguiente. Antes de ir a casa tenemos que aplicarlo. Busquemos a Dios y su propósito para nuestras vidas. Esto no va a pasar de ninguna manera si no buscamos al Señor. Buscarle mientras puede ser hallado, dice, mientras estoy cercano. Busquemos al Señor. Iglesia, busquemos más del Señor. Oremos más. Bájale un poquito a las series de Netflix y ora un poquito más. ¿Verdad? ¿Cuánto se vieron todas las series a vidas y por haber? No levanten la mano, es una reflexión. Qué buenas están algunas series, ¿no? Pero si le bajas por lo menos un poquito a la serie y oras de repente serían más fuertes espiritualmente hablando. Obedezcamos la voluntad de Dios. No se trata de escuchar, sino de obedecer, de aplicar. Compartamos a otros su propósito. Este propósito no es sólo para nosotros, sino para ser compartido con otros. Segunda de Pedro 3, 9, dice lo siguiente. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Señor, tú eres lento, Señor, eres lento, oro y no me escuchas. Dicen, no, Él no es lento, dice Pedrito, que Pedrito también es directo. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Me fascina este versículo. En cambio, Él es paciente para con todos ustedes. Versículo clave del día de hoy es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé cómo está tu caminar el día de hoy. No sé si te estás dejando guiar por Dios o no. Pero Dios quiere guiar tu propósito. Dios quiere guiarnos todos los días. Él quiere ser esa luz. Yo te voy a pedir que tú te pongas sobre tus pies el día de hoy. Vamos a hacer una invitación el día de hoy. Si tú quieres ser guiado o guiada por el Señor, el día de hoy precisamente, Dios quiere obrar en ti. Él no quiere que escuches un sermón más y que te vayas a casa como si nada hubiera pasado. El Señor quiere guiarte. El Señor quiere obrar en tu vida. El Señor lo quiere hacer. Y yo creo que Dios está haciendo algo nuevo aquí. Amén. Y tú y yo somos parte de eso. Somos parte de, como en los tiempos de Pablo, de la locura, de la predicación de Cristo Jesús. Mientras tú vienes al altar, si quieres venir, puedes venir al altar y orar al Señor. Mientras cantamos juntos, tú puedes venir al Señor y le puedes pedir dirección a Él. Y le puedes decir, Señor, aquí estoy, delante de ti. Yo quiero que gobiernes, que guíes mi vida. Señor, yo quiero que conduzcas mi caminar. Ven al Señor como un paso de fe. Ven a Él. Él está aquí. El Señor quiere cumplir esos propósitos en ti. Mientras cantamos este cántico, Señor, cumple tu propósito en mí. Guíame a tu voluntad. Eres nuestro Dios. Tú y yo somos, oh Dios. Ven a Jesús. Él está aquí. Ven a Jesús. Dile, aquí estoy, Señor. Guíame. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Cumple tu propósito en mí, Señor. Guíanos, Señor. Eres nuestro, Señor. Aquí vengo delante de ti, Señor. Aquí vengo delante de ti, Señor. Yo quiero ser una lupa para que tú te magnifiques en mí. Repítelo al Señor. Dile, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Dile al Señor, guíame a tu voluntad, Señor. Tú eres el Señor. Tú y yo somos. Tú y yo somos. Ven a Jesús. Tú y yo somos, Señor. Oh, Señor, venimos delante de ti y reconocemos, oh Dios, que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú eres Dios poderoso. Has sido, eres y siempre serás. Eres eterno. Conoces el inicio, el final de nuestras vidas. Señor, y optamos, optamos el día de hoy. Creemos en tus promesas y en tus palabras. Son palabras de verdad. Son palabras para bendecirnos, oh Dios. Señor, yo sé que hay personas en prueba, en dificultad. Señor, a veces nos sentimos chiquitos. Oh Dios, pero usa tu lupa, usa el telescopio para magnificarte a ti mismo en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro dolor, Señor. Queremos glorificarte a ti, oh Dios. Oh Dios, reconocemos que tú tienes grandes propósitos con el niño, con el joven, con el adulto, con el adulto mayor que está aquí, Señor, o en línea. Señor, usa, usa, Señor, esta palabra para fortalecer, para transformar, para edificar, para traer fuerzas, oh Dios, al que está cansado. Señor, ministra al corazón herido, oh Dios, al corazón que llora, que gime, que clama, que sangra. En estos momentos te pido que tu Espíritu Santo obre, Señor, que tu luz resplandezca en medio de la oscuridad. Señor, que levantes las fuerzas al que está caído, Señor, que las multipliques al que no tiene ningunas. Oh Dios, tu palabra dice que podemos flaquear y caer, pero los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos agotaremos. Señor, tú eres quien das esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas. Tú eres la luz en la oscuridad, tú eres el agua en el desierto. Señor, tú eres la roca inconmovible, aunque vengan los vientos, la marea, estamos en la roca que es Cristo. ¿A quién iremos, oh Dios, si tú eres el que nos das palabras de vida eterna? Tú eres poderoso, tú eres majestuoso, te alabamos, te glorificamos porque somos conducto de tu gloria. Señor, no queremos nada más para nosotros. Queremos, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te entregamos nuestras pruebas, te entregamos nuestro dolor de corazón, te entregamos, Señor, nuestra actitud. Señor, buena o mala, venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti que tú no desprecias. Usa el padecimiento de tu iglesia, usa el dolor de tu iglesia, usa el sufrimiento y la prueba para magnificarte a ti mismo, Señor. Transforma, Señor, transforma las circunstancias. Señor, haz aún tu obra porque no la has acabado. Magnifícate, glorícate, honrate a través de nuestra vida, Señor. Nos sometemos delante de ti, renunciamos a nosotros, a nuestro ego y creemos en Cristo Jesús. Tú eres fuerte, tú eres fuerte, Señor. No creemos en un Dios pequeño, creemos en un Dios fuerte y depositamos todas nuestras cargas delante del trono de la gracia. Para hallar gracia y oportuno socorro, Señor. Oh, te damos gracias, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por ministrar nuestras vidas. Tú y yo somos, dile al Señor, tú y yo somos. Oh, Señor, tú y yo somos.